Hoy vamos a crear una alarma. En Amazon Alexa, en tu hecho showbio, deslizamos hacia abajo y pulsaremos donde dice, alarma. Nos saldrá esta opción y pulsaremos donde dice, agregar alarma. Nos saldrán estas tres opciones, tiempo, fecha, repetir. En el tiempo, nos salen estas opciones, la hora, minutos, y si es, AM o PM. En la fecha, nos saldrá los meses, los días y el año. En repetir, nos saldrán, por día, los fines de semanas, y seleccionar un día particular. Y luego pulsarán en guardar, pero porque no se guardo. Porque paso el tiempo, de la alarma, volver y programar la hora, y listo. Ahora si nos dejara guardar esta alarma. Deben tener esto en cuenta la hora que la ponen, lo hice para que vean. Se está creando la alarma, y luego verán como suena. Tenemos dos opciones aquí, una es siesta o parar la alarma. Pero podemos levantar la mano y se detiene también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!